Amigos, bienvenidos. Hoy se busca familia, el drama que enfrentan parejas que buscan adoptar un niño y deben enfrentar una engorrosa burocracia. Además, los últimos bosques primarios en Ecuador están por desaparecer, un retrato a la tala ilegal. Y desde El Salvador, la vida y legado de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, el arzobispo que fue asesinado en pleno púlpito y que está a punto de ser ratificado. Esto es Visión 360. Aquí empezamos. ¡Gracias! Para la mayoría, ser padres es algo natural. Los hijos se convierten en motor de su vida y en una extensión de sí mismos. Sin embargo, hay ocasiones en que la paternidad no llega y el camino más viable es la adopción. María Cecilia Largacha conversó con varias parejas que se encuentran esperando a que un niño le sea entregado. Personas que sueñan con convertirse en padres, pero se desesperan ante la tardanza, los trámites burocráticos y la falta de respuestas. ¡Gracias! 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 Cuando una persona piensa en tener hijos, seguramente se imagina algo así. Un embarazo, la ilusión de la espera, el momento de dar a luz en la maternidad y luego, finalmente, el bebé en brazos. Sin embargo, por diversas circunstancias para algunas personas, ese proceso, el de convertirse en padres es radicalmente diferente. Para ellos, la maternidad es un edificio burocrático. La ilusión de la espera se acompaña con una serie de requisitos que deben cumplir. ¿Y el bebé en brazos? Bueno, algunos tienen la suerte de obtenerlo y otros aguardan por años a que ese final deseado algún día se haga realidad. Sabíamos que íbamos a tener que esperar, pero pensé que tal vez no iba a ser una espera tan larga, sino un poco menos. En este reportaje van a conocer a varias parejas. Dos de ellas prefirieron conversar con nosotros sin revelar su identidad, porque creen que si hasta ahora les ha sido difícil obtener un niño en adopción, criticar públicamente al sistema podría complicar su situación aún más. Vamos primero con Marta y con Jorge. Comenzaron los trámites para convertirse en padres adoptivos hace cuatro años. En 2011, en julio del 2011. Ver que los meses pasan, que los años se van y que su hijo no llega, hizo que para ellos la dulce espera se convierta en angustia y en desilusión. Una odisea que nunca lo esperamos. Esto es frustrante. A él se le quiebra la voz y le pide a su esposa que siga, que intente explicar ella lo que significa para una pareja vivir esperando un hijo que nunca llega. Que Diosito me va a conceder la dicha de tener un hijito o una hijita, yo lo sé. Pero aún así, cuando nosotros vamos en busca de información y nos contestan tantas cosas que a veces nos da, bueno, en mi caso me da coraje, me da ira, me da indignación. El proceso de adopción de un niño implica para el Estado una doble comprobación. Por un lado, las autoridades necesitan estar seguras de que quienes quieren adoptar son personas de bien y de que si se les entrega un niño, éste va a crecer amado y protegido. Y por otro lado, también tienen que asegurarse de que el niño que será entregado realmente está en condiciones de abandono. Deben saber, a ciencia cierta, que el pequeño no tiene padres o familia biológica que quiera o que pueda cuidar de él. Vamos primero con los requisitos que deben cumplir quienes quieren adoptar un niño. Todo comienza aquí, en el MIES, Ministerio de Inclusión Económica y Social. El primer paso es hacer un curso que busca generar conciencia sobre lo que significa la adopción. Después hay que entregar documentos y referencias personales, esperar a que las trabajadoras sociales visiten e inspeccionen las casas donde vivirá el niño y someterse incluso a exámenes médicos y psicológicos. Luego culminamos con éxito. Todos nuestros entrevistados estuvieron conformes con este proceso. Todos entienden que hace falta ser muy estrictos para garantizar que quienes quieren adoptar realmente sean padres idóneos. Con lo que no están de acuerdo es con lo que viene después. Cuando ya todos los trámites han sido cumplidos, cuando comienza la espera junto al teléfono, aguardando la llamada que les anuncie que finalmente un hijo les ha sido asignado. Y estamos esperando esa llamada. Ya mismo ya vamos para cuatro años. Y lamentablemente no sabemos por qué es incierto. Ellos nos dicen, sí, esperen, esperen, ya van a salir. Pero no es así realmente, ¿no? Esta es la segunda pareja que ustedes conocerán hoy, Roberto y María Fernanda. La primera vez que pisaron el MIES para comenzar con los trámites de adopción era el 2011. Hicieron el curso, cumplieron con los requisitos y empezó la espera. Cuentan que cada vez que preguntan cuándo podrán tener a su hijo en brazos, obtienen la misma respuesta. Es admirable el argumento que siempre nos explican, es de que no han sido declarados aptos o libres para poder ser adoptados los niños. Y es aquí donde entra el otro proceso. Aquel en el que el Estado debe asegurarse de que los niños que sean entregados en adopción estén realmente en condición de abandono. Para ello, la policía, la DINAPEN específicamente, hace una búsqueda de la familia biológica del menor. Si no la encuentra, o si la encuentra y esta no quiere hacerse cargo del niño, el caso pasa a la función judicial. Y depende entonces de los jueces el dictar lo que se llama declaratoria de adoptabilidad. Indican que el proceso debe ser expedito, es decir, rápido. Pero los jueces solicitan investigaciones, tras investigaciones. Si ya hay un informe de la DINAPEN que dice que no encuentran a los padres, parientes, hermanos del niño, yo creo que el juez con eso ya debería estar seguro. José Miguel Pérez no es solo un abogado hablando de adopciones. Es también un padre adoptivo que pasó por el proceso y que lo sufrió en carne propia. En sus manos tiene un caso de un niño que ahora mismo está en una casa hogar. La DINAPEN ya hizo las investigaciones pertinentes y el caso ya pasó a manos de un juez. Y este caso que comenzó el 12 de septiembre del 2013, aún este comenzó como medida de protección. Y ahí todos los informes ya han aperturado un nuevo caso para declaratoria de adoptabilidad. Es decir, ese niño todavía no tiene una familia. Este niño o niña todavía no tiene una familia. Decían que tomaba más o menos como un embarazo, o sea, nueve meses, pero bueno, ya llevamos casi dos meses, dos años, perdón, embarazados. Todavía no tenemos ninguna respuesta positiva. El MIES negó la petición que hizo Visión 360 para obtener una entrevista con un vocero de la Unidad Técnica de Adopciones, aunque sí aceptó entregar algunas cifras estadísticas para este informe. Según el documento que nos hicieron llegar, en el 2014 fueron adoptados 163 menores, de los cuales la gran mayoría se entregó a padres que estaban en espera aquí, en Ecuador, y 26 se asignaron a personas fuera del país. Hoy todavía quedan 247 familias en espera de un hijo. Creo que fui engañada por las promesas de un sistema que no fue lo maravilloso que pintaba. Ellos son la tercera pareja que conocerán esta noche. Su trámite para convertirse en padres adoptivos comenzó en enero del 2013, hace más de dos años, y aceptaron mostrar su rostro en ese informe porque dicen que ya no dan más, que están cerca de perder toda esperanza, que están a punto de resignarse a que el niño por el que esperan no va a llegar. Me engañaron, no hubo toda la transparencia en la información, de hecho el sistema no es maravilloso, tiene fallas. No sé, mi vida estaba en stand-by 10 años, esperando ser mamá. Creo que ya es tiempo de que las cosas se definan. Nosotros quisiéramos que todo hijo que nazca tenga a sus padres, tenga a su hogar. Qué bueno sería, no solo en el Ecuador, sino en el mundo. Pero lamentablemente no son las cosas así. Es por eso que nosotros tomamos esta alternativa, esta alternativa válida. Lamentablemente no se ha dado. Ya perdieron la cuenta de todos los intentos que han hecho por conseguir llamar la atención sobre su caso. Han escrito cartas a los medios de comunicación, a las autoridades, han ido al MIES personalmente. Dicen que si no tienen a su hijo, al menos, quieren una explicación. Y la respuesta que nos dijeron a todos fue, a nosotros y a otras parejas, no se angustie, tenga calma. Y la verdad, el no se angustie, tenga calma, me molestaba, porque no se trataba de angustia. Se trataba de querer saber, con calma y tranquilidad, pero saber. Y todavía no saben. No tienen idea de por qué, si están en espera desde hace años, aún no les ha sido entregado un niño en adopción. Y aunque dicen que están a punto de la derrota, la verdad es que conversando con ellos, uno se da cuenta de que aún esperan que el teléfono suene y que alguien les diga que terminó la angustia. Que finalmente su hijo los está esperando. Hay figuras jurídicas. Pero hay una posibilidad que no muchos padres adoptantes conocen y que podría ayudarlos a tener un niño en casa en mucho menos tiempo. El acogimiento familiar. Se llama acogimiento familiar. Es una medida temporal que permite que el niño vaya a vivir con una familia hasta que el trámite de adopción se complete formalmente. Hay un problema. Para poder acceder al acogimiento familiar, se requieren ciertas condiciones. Una de las condiciones es que hayan seguido el curso para acogimiento familiar. Pero estos cursos no los dan. Y si no dan el curso, no se puede ser declarado hogaridonio. Exactamente. Y si no se es hogaridonio, no se puede tener un niño en acogimiento familiar. Así es. En las estadísticas que nos hizo llegar el Mies, dicen que hay 51 niñas, niños y adolescentes que ahora mismo cuentan con declaratoria de adoptabilidad, pero que por su condición y características no han sido adoptados. Son chicos con discapacidad, o mayores de 10 años, o grupos de hermanos. Lo que venga, realmente, inclusive, nosotros ampliamos nuestro perfil, ¿no? Sin exigencias, realmente, porque es como si uno sale embarazada y uno no sabe si es un niño o una niña que va a tenerlo. Entonces, lo que se nos dé, lo que Dios nos quiera dar, entonces nosotros lo vamos a aceptar. Es igual con la adopción. No depende, obviamente, de nosotros, ¿no? Sino de terceras personas que, lamentablemente, yo creo que no tienen, en realidad, la sensibilidad de lo que este tema en sí significa. Muchas personas, muchos amigos de nosotros, han tirado ya la toalla. Pero no tienen otra opción. Pese a la falta de respuestas, pese a la angustia y a los años de espera, la adopción es el camino más viable que tienen para convertirse en padres. Así que siguen con la esperanza puesta en el sistema, en los funcionarios, en los trámites burocráticos, en una llamada telefónica que les anuncie que, finalmente, la espera terminó. Si se perdió de algo o desea volver a ver nuestros especiales periodísticos, recuerde que todo lo encuentra en www.ecuavisa.com slash visión 360. Al volver, un informe sobre la tala ilegal de bosques primarios en el Ecuador. Esto es Ecuavisa y su visión 360. La tala ilegal de árboles es un fenómeno nacional. Lo que sucede en Esmeraldas y en algunos sectores de la Amazonía también se replica aquí en la sierra. ¡Gracias!